Saludos, sábado 3 de junio, revista 110, sábado agropecuario de la revista 110, luna llena, fiesta del sagrado corazón de Jesús, Cecilio, Isaac, Clotilde, día del gestor de recursos humanos, el empleador. Y hoy tenemos el aniversario 110 del nacimiento del poeta nacional Pedro Mir. Hoy se cumplen 110 años del nacimiento de Pedro Mir, quien fuera poeta nacional. Un día como hoy, en 1655, salieron de la isla los generales Pen y Benables, luego de ser derrotados por el conde de Peñalba al intentar ocupar militarmente la isla. Aún así, saquearon la capital. 1770, el gobernador de Santo Domingo, obedeciendo órdenes de la corona de Porta a los padres jesuitas, lo que afecta a las labores educativas de estos religiosos, realizaban. Sacaron los jesuitas de aquí. 1777, es ratificado el Tratado de Aranjuez entre los representantes de España y Francia, mediante el cual pone fin a los problemas fronterizos de la isla de Santo Domingo. 1777, ya existían problemas fronterizos entre España y Francia por la isla de Santo Domingo, para los que no llevaban numeritos. Un día como hoy, nació Pedro Mir, poeta nacional, historiador y novelista. 1916, se registra un enfrentamiento entre tropas de ocupación de los Estados Unidos y un grupo de patriotas al mando de Carlos Daniel, lugarteniente de Desiderio Arias, en el lugar conocido como La Barquita, en Santiago. 1929, Balaguer recibe el título de licenciado en Derecho en la Universidad de Santo Domingo. En el 29, Balaguer se graduó de abogado en la Universidad de Santo Domingo. 1965, junio, el presidente de los Estados Unidos, Johnson, anuncia el retiro de todas las unidades de marinos que daban en Santo Domingo, República Dominicana. Segunda ocupación militar de los Estados Unidos, pone fin el 3 de junio de 1965. 1987, gobierno de Balaguer, son declarados refugios de aves marinas en los callos de los Siete Hermanos, en la Bahía de Manzanillo, Montecristi. 2005, informe del Departamento de Estado, señala que la República Dominicana junto a Haití y a México es ubicada en la segunda categoría sobre tráfico de personas explotadas sexualmente o mantenidas en la esclavitud. 2006, es clausurada en la Romana, la segunda cumbre de presidentes y jefes de Estado, México, Colombia y República Dominicana, en la que se contrataron temas relacionados con el problema energético de la región. 1763, en virtud del Tratado de Fontainebleau, los ingleses vuelven a ocupar la isla de Benorca. 1863, un terremoto derriba la Catedral de Manila, capital de Filipinas, pereciéndole la catástrofe los miembros del cabildo de esa ciudad. 1899, se reanudan las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos, tras la pérdida de las últimas colonias españolas alimentadas por el país norteamericano. Filipinas y Cuba. 1917, se proclama la independencia de Albania. 1937, el duque de Windsor, de Gran Bretaña, se casa con los norteamericanos Wallis Simpson, por la que renuncia a ser el rey de Inglaterra. Ocupa la corona, su hermano, el padre de Isabel II. 1976, el presidente boliviano Juan José Torres es asesinado en Buenos Aires, Argentina. 1981, Juan Pablo II abandona un hospital y regresa al Vaticano, luego de ser herido tres semanas antes. 1989, se produce la masacre en la plaza de Tianmen, en Beijing, China. 1996, la OTAN aprueba una profunda reforma estructural que permitirá a los aliados europeos operaciones autónomas sin la partición de tropas, sin la participación de tropas estadounidenses. 2006, se registran 40 muertos al estrellarse un avión militar en la China. Un día como hoy, nacieron los propietarios de farmacia Vanessa Carolina Mejía y Vidal, Eric Dante Mata Alvarado, Junior Flores Lizardo, Carlos Alberto Martínez, Lilda Germoso y la publicista Marión Pajés. Esas fueron las efemérides del día de hoy, sábado, agropecuario de la revista 110. Vamos a hacer un recordatorio de que este programa les llega gracias a Don Capeto. Productos artesanales derivados de la leche, quesos, yogur, mantequilla y nata. 8-09-684-1626, Don Capeto. Cerdo Centro, lo nuestro. El cerdo fresco y el cerdo procesado en Cerdo Centro. 27 de febrero, esquina privada. Juan de Dios, Chacabanas para toda la familia, en Galerías 360 y en la próximo a la Plaza de la Bandera, en los restauradores. Juan de Dios. También les recordamos que la General de Seguros nos mantiene tranquilamente seguros. General de Seguros, 40 años de experiencia en la rama del seguro. También queremos recordarles que los apartateles Drake le ofrecen hospedaje en el centro de Santo Domingo, en Naco y en la Bolívar. Apartateles Drake, cerca de todos, con una ubicación excelente y con las mejores tarifas familiares. Apartateles Drake. Vigo Sex cumpla sus derechos conyugales con Vigo Sex. Es un deber, es una obligación hacerlo bien y ayudarse con Vigo Sex. También les recordamos que todas esas descendencias de los árabes en República Dominicana pueden enterarse mejor comprando por Amazon el libro La Casa de los Tres Candados de la autoría del desaparecido político dominicano Luis Dímez Pablo. Su esposa Gladys ha puesto a la disposición de todos el libro, el último libro póstumo de Luis Dímez Pablo sobre las migraciones árabes en República Dominicana. la Casa de los Tres Candados. Vamos a una pausa y regresamos en un momento.